Me siento muy orgullosa porque es la primera escuela de carbono neutral. La sonrisa de Dalai resume el día histórico que fue este 17 de marzo para la escuela de Chimirol de Rivas. Esta institución es la primera escuela pública a nivel nacional en recibir la declaratoria de carbono neutral por sus esfuerzos en temas de ambiente. Un gran día para esta institución, pero al mismo tiempo comienza una responsabilidad que tienen que sostener diariamente y que los coloca como ejemplo para todo el territorio nacional y más allá. Muchísima felicidad, pero sobre todo de muchísimo compromiso. Hoy logramos un gran objetivo, pero de aquí en adelante creemos que el compromiso es mayor. ¿Y por qué le digo compromiso? Creo que estamos obligados a llevar este mensaje a que nuestra voz sea escuchada principalmente en Pérez Celedón. Los alumnos saben que el esfuerzo fue grande para hacer la primera escuela carbono neutral en todo Costa Rica. Estoy muy orgullosa de los logros que fuimos a hacer en nuestra escuela. Mucho trabajo, ¿verdad? De todos. Sí, a todos aquí ayudamos a reciclar y a tratar de no botar basura en ningún lado. Es algo como muy lindo para mí porque es como, ¡ay, qué dicha! Vamos a hacer carbono neutral y a mí me encanta mucho que la escuela esté pasando por esto. De ahí que es un orgullo para todo este lugar porque es la primera escuela carbono neutral y pública, mejor todavía. Esta institución montó todo un engranaje en la reutilización, tratamiento de desechos, paneles solares. Todos estos puntos fueron sumando para ser una institución carbono neutral. Una escuela pública ha logrado cumplir con una normativa técnica que es muy compleja, que tiene un alcance internacional y que ellos en una comunidad local como esta han logrado romper todas esas barreras técnicas y han logrado demostrar que sí es posible alcanzar la carbono neutralidad. Desde la dirección del centro educativo hacen un llamado a otras instituciones del cantón. Llamado a las autoridades municipales, a nuestro gobierno local, necesitamos que Pérez Celedón comience a caminar como cantón hacia la certificación de neutralidad. Los niños son los principales protagonistas de este logro tan importante y que mete la escuela de Chimirol en la historia de las instituciones educativas del país. Esta mañana hablaba con algunos de los niños, ¿verdad? Y yo les preguntaba qué significaba para ellos, porque la palabra suena extraña, carbono neutral. Entonces los niños me hablaban de que ellos cuidan la energía, que apagan la luz, que reciclan, que saben que la escuela tiene paneles solares, ¿verdad? O sea, el hecho de que un niño a tan corta edad ya maneje todos esos conceptos y sepa la importancia de eso para poder desarrollarse de forma sostenible, para mí es el mayor logro que tiene, porque vamos a tener cada vez una sociedad más sostenible. Pero el proceso para hacer carbono neutral fue largo y nada sencillo. Este proceso comienza años atrás, no es algo que se logra de la noche a la mañana. Este, se ha venido trabajando, cada una de las docentes ha aportado su granito de arena, control de recibos de electricidad, de consumo de agua, de desechos sólidos. Es un trabajo bastante complicado y de muchísimo compromiso. Esa información se resume o se cuantifica durante un tiempo y luego viene la comparación de datos, vienen las medidas de corrección de lo que hemos estado gastando y demás y luego sacamos esa balanza entre lo que se hacía antes y se hace en la actualidad. La escuela de Chimiro logró ser la primera carbono neutral en el país y Dalai, alumna de la institución y parte de este éxito, les tiene un consejo a todos. Que no contaminen los ríos, ni corten árboles, ni nada así, ni boten basura.